Gracias por responder de un momento a otro. Palina Mateo, dios, es... Ojalá que haya buen gusto. Y por el viento, si, por el viento, el señor alcalde, que hagan que inaugurar el proyecto, ojalá que... ...y el marco, ¿no? ...y el marco, ¿no? No, va a ser la marita. Gracias por ver el video.